La afición de esta conferencia realmente engrandece tanto el objetivo que he mencionado como el propio aniversario. Sus conocimientos, la experiencia, la profesionalidad son de sobra conocidos en el mundo de la montaña y en otros ámbitos. La mejor herramienta que tiene el ser humano es esta precisamente, es la cabeza. Al final la seguridad viene como consecuencia de una toma de decisiones que tienen que ser las correctas en momentos muy determinados. En situaciones de riesgo como las que vamos a ver hay momentos en los que uno puede fallar. En montaña muchas veces decimos que por desgracia no hay recuperaciones en los exámenes, que en ocasiones una solución es la óptima, la idónea y es que no hay más. Entonces efectivamente a la hora de gestionar un riesgo con un equipo pues una herramienta fundamental aparte de esa cabeza es el liderazgo. Es el ejemplo del líder y es la toma de decisiones de un equipo. Estamos hablando de líderes, estamos hablando de equipos, estamos hablando de montaña. A mí se me viene un precedente, bueno pues que cinematográficamente nos ha vuelto de moda en los últimos tiempos. Me estoy refiriendo por supuesto al avión uruguayo aquel que se estrelló en los Andes, pero entiendo que hay más casos. Sí, bueno, lo que vamos a ver esta tarde en realidad son experiencias de vida, son experiencias propias en actividades de un grupo militar de alta montaña y en alguna de ellas por desgracia perdimos algún compañero. Son situaciones que se dan, hablamos de 8.000, ahora ponías el ejemplo de Andes, pero son situaciones que se dan en cualquier montaña. Las puedes tener en Sierra Nevada, las puedes tener en Pirineo, las puedes tener en Atlas, que lo tenemos aquí cercano. Al final una mala planificación, el no estar en el momento oportuno en ese sitio, como decíamos antes, te puede ocasionar ese accidente. ¿Cómo se gestiona la muerte de un compañero a 1.000 metros de altura? Porque hay que seguir viviendo y emocionalmente, bueno, pues se puede, entiendo, se puede cometer algún error, lógicamente. Sí, a ver, las experiencias que personalmente he tenido, pues obviamente se han cometido errores, pero de los errores tenemos que aprender, por eso mi intención es compartir abiertamente estos errores. Y yo creo que precisamente el compartirlas es una de las cosas que ayuda a la persona a superar este tipo de situaciones. Pero luego aparte de eso hay que tener en cuenta todo lo que esa persona ha dejado, hay que tener en cuenta su familia, sus seres queridos, y eso también, el estar con ellos acompañándonos mutuamente también nos ayuda a superar este tipo de trances. Bueno, Alberto, ya para concluir, al menos por mi parte, desde aquel neozelandés cuyo nombre, no recuerdo, recuerdo, pero no lo voy a decir, por el riesgo a no cometer un error, hasta ahora, bueno, pues se ha puesto un poco como de moda la subida al Everest, el turismo de 8.000, vamos a decirlo así. Hay voces autorizadas más o menos que ya están alertando de que no es posible, de que es necesario, tener una cierta preparación y sobre todo saber a lo que sea. ¿Está usted de acuerdo con estas críticas? A ver, desde que Hillary y Tensi subieron al Everest, efectivamente ha ido a más, ha ido como ha pasado en nuestras montañas, que antes en nuestras cadenas montañosas había cuatro y ahora tenemos a cuatro millones. Entonces, en las grandes montañas, por desgracia, también ha sucedido y lo peor de todo es que se ha banalizado este medio, y que efectivamente ese turismo de montaña pues se está cargando en algunas montañas el alpinismo. Afortunadamente, en nuestro planeta Tierra tenemos todavía espacios para la aventura, para vivir la incertidumbre, como veremos también ahora mismo en los campos de hielo, por ejemplo, que son espacios preciosos en los que quedan esos grandes retos y da pie a que esa imaginación que tenemos los alpinistas la podamos llevar a la realidad. Perfecto, gracias.